No necesito que me digas que existe el cielo Solo basta una sonrisa a tu lado Para sentirme eterno El que hiciera nunca despertar El que hiciera nunca despertar Serán como lo hago en mis sueños Miles de lugares impredecibles Toda es música y tiene color Toda es música y tiene color Me lo妹 chiquito ¿Alguna vez?, 15 minutos Finalender ¡Porque dismissed such a runtime! Tai termos 활apÓ Toda es sujeito Toda es sujeito Toda es sujeito Toda justima ¡Gracias! ¡Gracias! Esta libertad que no puedo explicar porque no puede durar ¡Gracias! ¡Gracias!